Parte 1. El estudio de China. Capítulo 1. Los problemas que afrontamos, las soluciones que necesitamos. Quien no conoce los alimentos, ¿cómo puede comprender las enfermedades de los hombres? Hipócrates, padre de la medicina, año 460-357 a.C. Una adorada mañana de 1946, cuando el verano tocaba a su fin y el otoño pedía paso, lo único que se podía oír en la granja lechera de mi familia era el silencio. No se percibía el motor de los autos pasando por la carretera ni las turbinas de los aviones por encima de mi cabeza. Solo silencio. Evidentemente se oían los cantos de los pájaros, las vacas y los gallos que se metían basa de vez en cuando, pero estos sonidos no hacían más que llenar el silencio. La paz. De pie, en el segundo piso de nuestro granero, con las inmensas puertas marrones abiertas de par en par para que el sol inundara la estancia, yo era un niño feliz de 12 años. Acababa de tomar un formidable desayuno campestre de huevos, tocinos, salchichas, papas fritas y jamón, con un par de vasos de leche entera. Mi madre había preparado una comida magnífica. Me había levantado a las 4 y media de la mañana para ordeñar las vacas junto a mi padre. Tom y mi hermano Jack, y a esa hora de la mañana, ya tenía un hambre considerable. Mi padre, que en esa época tenía 45 años, estaba de pie junto a mí. Entonces abrió un saco de semillas de alfalfa de 25 kilos, desparramó las minúsculas semillas sobre el suelo de madera frente a nosotros y abrió una caja que contenía un fino polvo negro. Nos explicó que aquel polvo estaba formado por bacterias y que su función era potenciar el crecimiento de la alfalfa. Las bacterias se acoplarían a las semillas para formar parte de las raíces de la planta en desarrollo a lo largo de toda su vida. Aunque solo había asistido al colegio durante dos años, mi padre se sentía orgulloso de saber que las bacterias contribuían a que la alfalfa convirtiera el nitrógeno del aire en proteína. Nos dijo que la proteína era buena para las vacas, que en el futuro pastarían en los campos de alfalfa. De manera que nuestro trabajo aquella mañana fue mezclar las bacterias con las semillas antes de plantarlas. Curioso, como siempre pregunté a mi padre por qué y cómo funcionaba aquello. Él se alegró de explicármelo y yo disfruté sus enseñanzas. Eran conocimientos muy importantes para un niño granjero. Diecisiete años más tarde, en 1963, mi padre tuvo su primer ataque cardíaco. Tenía 61 años. A los 70 falleció debido a un segundo ataque. Yo estaba desolado. Mi padre, que había estado junto a mis hermanos y a mí durante tanto tiempo de nuestra tranquila existencia en el campo, enseñándonos todo lo que más aprecio en la vida se había marchado. Ahora, después de varias décadas dedicado a la investigación experimental de la dieta y la salud, sé que la misma enfermedad que mató a mi padre se puede prevenir e incluso revertir. Una buena salud vascular, las arterias y el corazón. Es posible sin tener que recurrir a una cirugía que ponga en peligro la vida ni a fármacos potencialmente letales. He aprendido que se puede conseguir consumiendo simplemente los alimentos adecuados. Esta es la historia de cómo los alimentos pueden cambiar nuestras vidas. He dedicado mi carrera de investigación y docencia a desentrañar el complejo misterio de por qué la salud se muestra esquiva en algunas personas, pero no con otras, y ahora sé que son principalmente los alimentos los que determinan el resultado. Esta información no podía haber llegado en el mejor momento. Nuestro sistema sanitario es excesivamente caro, excluye a demasiadas personas y ni promueve la salud ni previene la enfermedad. Sé que han escrito muchos volúmenes sobre cómo se podría solventar el problema, pero el progreso ha sido exasperadamente lento. ¿Padecerás alguna de estas enfermedades? Si eres hombre, la Sociedad Americana del Cáncer afirma que en Estados Unidos tienes un 47% de probabilidades de contraer cáncer. Si eres mujer, sales mejor parada, pero aún tienes un 38% de posibilidades de enfermar de cáncer a lo largo de tu vida. Los índices estadounidenses de mortalidad por esta enfermedad se encuentran entre los más altos del mundo y las cosas siguen empeorando. A pesar de que ya han transcurrido 30 años desde el programa Guerra contra el Cáncer, al que se dedicó una financiación considerable, hemos progresado muy poco. A diferencia de lo que muchas personas creen, el cáncer no es un suceso natural. Adaptar una dieta saludable y un estilo de vida sano puede prevenir la mayoría de los cánceres en Estados Unidos. La vejez puede y debe ser una etapa digna y tranquila. Enseguida aparece un gráfico que dice índices de mortalidad por cáncer por cada 100.000 personas y se alcanzan a ver unas gráficas de barras. Se las estoy describiendo. Aparece una gráfica de 1972 a 1974 y una gráfica de 1992 a 1994. Más o menos con las mismas características, con los mismos índices de mortandad, no se aprecia mucha diferencia entre las fechas. Bueno, yo no la alcanzo a apreciar. Dice, sin embargo, el cáncer es solamente una parte del panorama de enfermedad y mortalidad en Estados Unidos. Por todos lados, comprobamos que existe un modelo global de mala salud. Por ejemplo, nos estamos convirtiendo rápidamente en las personas más obesas de la Tierra. Los estadounidenses con sobrepeso superan de un modo significativo a los que mantienen un peso saludable. Como se indica en el gráfico 1.2, nuestros índices de obesidad se han disparado durante las últimas décadas. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadística sobre la Salud, casi un tercio de los adultos de 20 años en adelante de este país son obesos. Se considera que una persona es obesa cuando pesa un tercio más de lo que corresponde a un peso saludable. Una tendencia igualmente alarmante se está manifestando niños pequeños de hasta dos años de edad. Pero el cáncer y la obesidad no son las únicas epidemias que arrojan una gran sombra sobre la salud norteamericana. La diabetes también ha aumentado en proporciones sin precedentes. Hoy en día, una de cada 13 norteamericanos padece diabetes y esta proporción está en alza. Si hacemos caso omiso de la importancia de la dieta, millones de ciudadanos desarrollarán la diabetes sin saberlo y sufrirán sus consecuencias, entre ellas ceguera, amputación de extremidades, enfermedades cardiovasculares y renares y muertes prematuras. A pesar de ello, en casi todas las ciudades hay ahora restaurantes de comida rápida que sirven alimentos sin ningún valor nutricional. Comemos más que nunca y la rapidez se ha impuesto a la calidad. Pasamos más tiempo mirando la televisión, entreteniéndonos con videojuegos y usando el ordenador y en consecuencia realizamos menos actividad física. Tanto la diabetes como la obesidad son meros síntomas de una mala salud general. Raramente existen aisladas de otras dolencias y a menudo predicen problemas de salud más serios y profundos, como puede ser una enfermedad cardíaca, algún tipo de cáncer o un derrame cerebral. Dos de las estadísticas más preocupantes revelan que en menos de 10 años la diabetes ha aumentado en un 70% entre las personas de 30 años. El porcentaje de obesos prácticamente se ha duplicado en los últimos 30 años. Un incremento tan rápido de estas enfermedades que representan una señal, entre comillas, entre la población de estadounidenses jóvenes y de mediana edad, anuncia una catástrofe sanitaria para las próximas décadas. Puede convertirse en una carga intolerable para un sistema sanitario que ya está soportando numerosas presiones. Estadísticas sobre diabetes. Incremento del porcentaje de la incidencia de la enfermedad de 1990 a 1998. De 30 a 39 años, un 70%. De 40 a 49 años, un 40%. De 50 a 59 años, un 31%. Porcentaje de diabéticos que no son conscientes de su enfermedad, 34%. Resultados de la diabetes. Enfermedad cardíaca, infarto cerebral, ceguera, enfermedad renal, desórdenes del sistema nervioso, enfermedades dentales, amputación de extremidades. Costo económico anual de la diabetes, 98 millones de dólares. Es una tabla que aparece aquí, en la página 17, en el capítulo 1 en el que vamos. Dice, pero el asesino más extendido de nuestra cultura no es ni la obesidad, ni la diabetes, ni el cáncer, sino las enfermedades cardiovasculares que matan a uno de cada tres estadounidenses. Conforme a la Asociación Americana del Corazón, más de 60 millones de estadounidenses sufren actualmente alguna forma de enfermedad cardiovascular, incluyendo tensión alta, derrames cerebrales y enfermedades cardíacas. No cabe ninguna duda de que, igual que yo, conoces a alguien que ha muerto por un ataque al corazón. Pero desde que mi propio padre falleciera por esa misma causa hace más de 30 años, se ha hecho pública una gran cantidad de información que ha permitido comprender dicha enfermedad. Los descubrimientos recientes más importantes afirman que en la enfermedad cardíaca se puede prevenir e incluso revertir mediante una dieta sana. Las personas que ni siquiera pueden realizar la actividad física más básica debido a una grave angina de pecho, pueden iniciar una nueva vida simplemente modificando su dieta. Teniendo en cuenta esta revolucionaria información, podríamos vencer colectivamente a la enfermedad más peligrosa de este país. Caramba, no pretendíamos que sucediera eso. Ante el número cada vez mayor de estadounidenses que son víctimas de enfermedades crónicas, tenemos la esperanza de que nuestros hospitales y nuestros médicos hagan todo lo que está en sus manos para ayudarnos. Lamentablemente, tanto los periódicos como los tribunales están llenos de historias y casos que demuestran que los cuidados erróneos o inadecuados se han convertido en norma. Uno de los portavoces más respetados de la comunidad médica, el Journal of the American Medical Association, por sus siglas JAMA, publicó recientemente un artículo de la doctora Bárbara Starfield, donde se afirma que los errores médicos, los fallos en la prescripción de medicamentos, los efectos adversos producidos por los fármacos o la cirugía matan a 225.400 personas cada año. Se acota aquí gráfico 1.5. Esto hace de nuestro sistema sanitario la tercera causa de muerte en Estados Unidos inmediatamente después del cáncer y de las enfermedades gráficas, enfermedades cardíacas, perdón. Gráfico 1.4. Se muestran aquí dos gráficos enseguida de esta literatura y se los voy a leer. Dice causas más importantes de mortandad. En primer lugar aparece enfermedades del corazón con 710.760 muertes. Cáncer 553.091 muertes. Cuidados sanitarios 225.400 muertes. Derrame cerebral e enfermedades cardiovasculares 167.661 muertes. Enfermedades crónicas del aparato respiratorio 122.009. Accidentes 97.900. Diabetes mielitus 69.301. Gripe y neumonía 65.313. Enfermedad de Alzheimer 49.558. Gráfico 1.5. Mortalidad debido a los cuidados sanitarios. Dice aquí el gráfico. Número de americanos que mueren cada año debido a y luego viene acotado número 1. Errores médicos 7.400. Cirugías innecesarias 12.000. Otros errores evitables en hospitales 20.000. Infecciones hospitalarias 80.000. Efectos adversos de los fármacos 106.000. Continúa así. La última categoría y la mayor relacionada con la mortalidad corresponde a los pacientes hospitalizados que fallecen debido a un efecto nocivo imprevisto y no deseado de un fármaco que se produce con dosis normales. Incluso utilizando medicamentos autorizados y procedimientos correctos en la relación con la medicación, más de 100.000 personas mueven cada año debido a reacciones imprevistas para la medicina que se supone debe revitalizar su salud. Por cierto, este mismo informe para el que se resumieron y analizaron innumerables estudios reveló que casi un 7%, uno de cada 15, de todos los pacientes hospitalizados ha experimentado una grave reacción adversa a los fármacos, una reacción que requiere hospitalización o la prolonga, provoca invalidez irreversible o resulta en la muerte del paciente. Todos ellos tomaron su medicación tal como les habían indicado y esta cifra no incluye las decenas de miles de personas afectadas por una incorrecta administración y un uso indebido de dichos fármacos. Tampoco incluye los efectos secundarios de los fármacos que han sido etiquetados como efectos posibles ni de medicación que no consiguen el objetivo preciso. En otras palabras, uno de cada 15 corresponde a una cifra moderada. Si se comprendiera mejor el concepto de la nutrición y la comunidad médica aceptara la prevención y los tratamientos naturales, no estaríamos llenando nuestro cuerpo de semejante cantidad de medicinas tóxicas y potencialmente letales en la última fase de la enfermedad. No buscaríamos frenéticamente un nuevo medicamento que en general alivia los síntomas, pero no suele tener ningún efecto sobre las causas fundamentales de nuestras dolencias. Tampoco estaríamos gastando nuestro dinero para desarrollar, patentar y comercializar fármacos tenidos por recetas mágicas que con frecuencia causan otros problemas de salud. El sistema actual no ha cumplido su promesa. Es hora de cambiar nuestra forma de pensar por una perspectiva más amplia sobre la salud, que incluya conocer cuál es la nutrición adecuada y adaptarla como forma de vida. Cuando miro hacia atrás y compruebo todo lo que he aprendido, me asombran las circunstancias que rodean la muerte de los norteamericanos, a menudo innecesariamente temprana, dolorosa y cara. Una tumba muy cara. Pongamos más por nuestra asistencia sanitaria que ningún otro país del mundo. Entre paréntesis gráfico 1.6. En 1997 invertimos más de un billón de dólares en cuidados sanitarios. De hecho, los costes de nuestra salud se están disparando tanto que la Administración para la financiación de los servicios de salud predijo que nuestro sistema llegaría a costar 16 billones de dólares en el 2030. Los costes han superado la inflación de una forma tan constante que ahora gastamos uno de cada siete dólares que produce la economía en asistencia sanitaria. Entre paréntesis gráfico 1.7. Hemos presenciado un aumento de casi un 300% del gasto como porcentaje del producto interno bruto en menos de 40 años. ¿Qué está comprando toda esa financiación adicional? ¿Está fomentando la salud? Yo diría que no, y muchos líderes de opinión serios y responsables están de acuerdo conmigo. Recientemente se comparó el estado de salud de 12 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos occidentales, tomando como base 16 indicadores diferentes sobre la eficacia de la asistencia sanitaria. En promedio otros países gastan per cápita solamente la mitad de lo que gasta Estados Unidos en servicios de salud. Por lo tanto, ¿no sería razonable que nuestro sistema fuera superior al del resto de estos países? Desafortunadamente, cuando se comparan esos 12 países, el sistema estadounidense siempre se sitúa entre los peores. En un análisis aparte, la Organización Mundial de la Salud sitúa a Estados Unidos en el escalón 37 del mundo en lo que concierne a la eficacia del sistema sanitario. Como respuesta evidente, nuestro sistema sanitario no es el mejor a pesar de que invertimos mucho más dinero en él. Con frecuencia, en este país, las decisiones que toma un médico sobre un tratamiento específico se basan en el dinero y no en la salud. Sospecho que las consecuencias de no tener cobertura sanitaria nunca han sido más alarmantes. Cerca de 44 millones de estadounidenses carecen de seguro médico. Me resulta inaceptable que gastemos más dinero en cuidados sanitarios que ningún otro país de este planeta y aún tengamos decenas de millones de personas sin acceso a los servicios más básicos. Desde tres perspectivas, prevalencia de la enfermedad, eficacia de los cuidados médicos y economía, tenemos un sistema médico muy problemático. Pero no está haciendo justicia en este asunto si me limitara a dar cifras y citar estadísticas. Muchos de nosotros hemos citado momentos espantosos en hospitales o sanitarios observando cómo un ser querido sucumbía a la enfermedad. Quizá tú mismo hayas pasado por un trance semejante y conozcas de primera mano que el sistema a veces funciona terriblemente mal. ¿No resulta paradójico que el mismo sistema que se supone que debe curarnos sea precisamente el que a menudo nos hace más daño? Trabajando para reducir la confusión. Los ciudadanos necesitan conocer la verdad. Deben saber lo que hemos descubierto en nuestras investigaciones. Tienen que conocer el motivo por el cual muchos de nosotros estamos enfermos y morimos tempranamente a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en la investigación. La ironía es que la solución es sencilla y económica. La respuesta para la crisis de la salud americana reside en los alimentos que cada uno de nosotros elige comer cada día. Así de simple. Aunque muchos de nosotros creemos estar bien informados sobre la nutrición, en verdad no lo estamos. Tendemos a hacer una dieta de moda tras otra. Desdeñamos las grasas saturadas, la mantequilla o los carbohidratos, pero luego tomamos vitamina E, suplementos de calcio, aspirinas o zinc y concentramos nuestra energía y esfuerzos en consumir componentes alimenticios extremadamente específicos como si en ellos pudiéramos desentrañar los secretos de la salud. Con frecuencia la fantasía supera la realidad. ¿Acaso recuerdas de la moda de la dieta a base de proteínas que imperó en el país en los últimos años de la década de los 70s? Dicha dieta prometía una rápida pérdida de peso si sustituía los alimentos reales por un batido de proteína. En muy poco tiempo alrededor de 70 mujeres murieron a causa de esas recomendaciones. Más recientemente millones de personas se aficionaron a las dietas altas en proteínas y grasas basadas en libros como Dr. Atkins, New Diet Revolution, la nueva revolución dietética del Dr. Atkins, Protein Power, el poder de la proteína y de South Beach Diet, la dieta South Beach. Sin embargo cada vez existen más pruebas de que estas dietas modernas basadas en proteínas implican una gran variedad de trastornos de salud muy peligrosos. Todo aquello que ignoramos o que no comprendemos de la nutrición puede ser muy pernicioso. He luchado contra esta confusión del público durante más de dos décadas. En 1998 el Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador John Glenn, me invitó a exponer mi opinión sobre los motivos por los que el público norteamericano se haya tan confundido respecto a la dieta y la nutrición. Después de analizar el tema, tanto antes como después de haber ofrecido mi testimonio, puedo afirmar rotundamente que una de las mayores fuentes de confusión es la siguiente. Es bastante habitual que los científicos nos centremos en detalles ignorando el contexto. Por ejemplo, concentramos nuestros esfuerzos y esperanzas en un solo nutriente a la vez, sea la vitamina A para prevenir el cáncer o la vitamina D para evitar los ataques cardíacos. Tendemos a simplificar en exceso sin considerar la enorme complejidad de la naturaleza. A menudo el hecho de investigar ciertas partes bioquímicas ínfimas de los alimentos y el deseo de llegar a amplias conclusiones sobre la dieta y la salud conduce a resultados contradictorios cuya consecuencia es un público cada vez más confundido. Un tipo diferente de receta. La mayoría de los autores de varios bestsellers sobre el tema de la nutrición afirman ser investigadores, pero no estoy demasiado seguro de que su investigación, entre comillas, implica una experimentación desarrollada a un nivel profesional. Es decir, no han diseñado ni dirigido estudios supervisados posteriormente por colegas, compañeros o amigos, han presentado muy pocos artículos o ninguno en publicaciones científicas revisadas por otros científicos, carecen de formación oficial en la ciencia de la nutrición, no pertenecen a ninguna sociedad de investigación profesional y tampoco han participado en la revisión de trabajos realizados por otros investigadores. No obstante, a menudo ponen en marcha proyectos muy lucrativos y lanzan al mercado productos que llenan sus bolsillos, al tiempo que dejan al lector a merced de otra de esas dietas de moda inútiles y de corta vida. Si estás familiarizado con los libros de salud que hay en la librería que está cerca de tu casa, seguramente habrás oído hablar de la nueva revolución dietética del Dr. Atkins. Dr. Atkins, New Diet Revolution, la dieta South Beach, The South Beach Diet, la dieta antiazúcar, Sugar Busters, la revolucionaria dieta de la zona, The Zone, o los grupos sanguíneos y la alimentación, Eat Right for Your Right Type. Estos libros han contribuido a generar más confusión en lo que respecta a la salud, además de ofrecer una información difícil de comprender y en última instancia de asimilar. Es posible que al hacer alguna de estas dietas que prometen soluciones rápidas no te encuentres cansado, no estés estreñido ni te sientas famélico, pero seguramente estarás algo mareado por el hecho de tener que contar calorías y pesar los gramos de carbohidratos, proteínas y grasas. Y por otra parte, ¿cuál es el problema real? ¿Es la grasa? ¿Son los hidratos de carbono? ¿Qué proporción de nutrientes facilita la mayor pérdida de peso? ¿Son las hortalizas crucíferas buenas para mi grupo sanguíneo? ¿Estoy tomando los suplementos adecuados? ¿Qué cantidad de vitaminas C necesito al día? ¿Padezco cetosis? ¿Cuántos gramos de proteína debo consumir diariamente? ¿Comprendes ahora la situación? Eso no es salud, se trata sólo de dietas de moda que representan lo peor de la medicina, de la ciencia y de los medios de comunicación populares. Si lo único que te interesa es una dieta que te permita perder peso en pocas semanas, este libro no es para ti. Yo apelo a tu inteligencia y no a tu capacidad para seguir una receta o una dieta planificada. Quiero ofrecerte una visión más beneficiosa y profunda de la salud. Tengo una receta muy sencilla para conseguir una salud óptima, fácil de aplicar y que ofrece más beneficios que ningún medicamento o cirugía y además carece de efectos secundarios. Esta receta no es una mera dieta planificada, no requiere gráficos diarios ni computo de calorías y por otra parte no la recomiendo porque sirva a mis propios intereses económicos. Pero lo más importante es que se basa en evidencias científicas sorprendentes para conseguir un estado de salud óptimo, debes cambiar tu forma de alimentarte y de vivir. Entonces, ¿cuál es mi receta para lograr gozar de buena salud? En pocas palabras, consisten los múltiples beneficios derivados de consumir alimentos de origen vegetal y en los peligros mayormente ignorados que implica el consumo de alimentos de origen animal, entre los cuales se encuentran todos los tipos de carne, los productos lácteos y los huevos. Para demostrar que merece la pena llevar una dieta vegetariana no me basé en ideas preconcebidas, filosóficas o cualquier otra clase de ideas. Al contrario, comencé en el extremo opuesto del espectro, como un individuo criado en una granja lechera al que le encantaba comer carne y en mi vida personal y como un científico que trabajaba para instituciones oficiales en mi vida profesional. Y cuando enseñaba bioquímica a nutricionar alumnos que aspiraban a ser médicos, solía lamentarme de las opiniones de los vegetarianos. Mi único interés actual es explicar de la forma más clara posible las bases científicas de mis afirmaciones. Modificar los hábitos alimentarios solo es posible cuando las personas creen en la evidencia y experimentan los beneficios. La gente elige lo que comen por un sinnúmero de razones. Las consideraciones sobre la salud son solo una de ellas. Mi única tarea es presentar las pruebas científicas de un modo que sea fácil de entender. El resto te corresponde a ti. La base científica, para mis opiniones, es principalmente empírica, obtenida a través de la observación y de la medición. No es ilusoria, hipotética ni anecdótica. Procede de los legítimos hallazgos en las investigaciones. Es un tipo de ciencia de Hipócrates, el padre de la medicina. Ya defendía hace 2.400 años. Él afirmaba, existen en efectos dos cosas, saber y creer que uno sabe. El saber es la ciencia. Creer que uno sabe es ignorancia. Mi objetivo es demostrarte todo lo que he llegado a saber. Muchas de las pruebas en las que me baso proceden de estudios con personas realizados por mí, por mis estudiantes y por los colegas de mi grupo de investigación. Estos estudios fueron diversos, tanto en diseño como en objetivos. Incluyeron una investigación de la relación entre el cáncer de hígado de niños filipinos y el consumo de una toxina derivada del moho y denominada aflotoxina. Un programa nacional de centros de nutrición de autoayuda para niños preescolares malnutridos en Filipinas. Un estudio de los factores dietéticos que afectan la densidad ósea y la osteoporosis en 800 mujeres en China. Un estudio de biomarcadores que caracterizan el surgimiento del cáncer de mama. Y un exhaustivo estudio a escala nacional de los factores de la dieta y del estudio de vida asociados con la mortalidad en 170 pueblos continentales de China y Taiwán. Entre paréntesis ampliamente conocido como el estudio de China. Estos estudios, excepcionalmente diversos en cuanto a su alcance, se ocuparon de analizar enfermedades que se consideraban vinculadas con diversas prácticas dietéticas, ofreciendo así la oportunidad de investigar la dieta y su asociación con las enfermedades de una forma muy completa. El estudio de China que yo mismo dirigí se inició en 1983 y aún continúa. Además de estos estudios con personas durante 27 años, dirigí un programa de investigación en el laboratorio realizando experimentos con animales. Este programa comenzó a finales de la década de los 70 y fue financiado por el Instituto Nacional de la Salud. La investigación se centró específicamente en el vínculo entre la dieta y el cáncer. Nuestros hallazgos que salieron a la luz en las publicaciones científicas más reconocidas cuestionaron los principios esenciales de las causas de esta enfermedad. Cuando todo estaba dicho y hecho, mis colegas y yo tuvimos el honor de que nos garantizaran una financiación para un periodo total de 74 años. Como realizábamos más de un programa de investigación al mismo tiempo, finalmente llevamos a cabo esos 74 años de investigación financiada en menos de 35. Gracias a esta investigación he sido autórico autor de más de 350 artículos científicos. Mis colegas, mis estudiantes y yo mismo hemos recibido numerosos premios por esta larga serie de estudios y publicaciones. Entre otros, el premio otorgado en 1998 por el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, entre comillas, en reconocimiento a una vida llena de logros importantes en la investigación científica, en el campo de la dieta, la nutrición y el cáncer. El premio de la revista Self ese mismo año por ser una de las 25 personas más influyentes en el ámbito de la alimentación o el premio científico Burton Kalman del 2004, concedido por la Asociación de Alimentos y Nutrición Natural. Más aún, hemos recibido varias invitaciones para dar conferencias en instituciones médicas de investigación de más de 40 estados y en varios países extranjeros que dan fe de la atención que han recibido estos hallazgos por parte de las comunidades profesionales. Además, mi comparecencia ante comités del Congreso y en agencias federales y estatales indicó el enorme interés público suscitado por nuestro descubrimiento. Otras actividades públicas han sido una serie de entrevistas en el programa McNeil Letter News Hour, al menos otras 25 en otros programas de televisión, varios artículos importantes publicados en USA Today, New York Times, Saturday Evening Post y documentales de televisión de gran difusión sobre nuestro trabajo. La promesa del futuro. Gracias a todo esto, he comprobado que los beneficios de una dieta vegetariana son mucho más diversos y valiosos que cualquier fármaco o cirugía empleados en la práctica médica. Las enfermedades cardíacas, los diferentes tipos de cáncer, la diabetes, los derrames cerebrales, la hipertensión, la artritis, las cataratas, el Alzheimer, la impotencia, así como también otras enfermedades crónicas se pueden prevenir. Dichas dolencias que generalmente se producen debido al proceso de envejecimiento y por degeneración de tergidos matan a la mayoría de las personas antes de que haya llegado su hora. Por otra parte, existen actualmente una clara evidencia de que los problemas cardíacos graves, ciertos tipos de cáncer relativamente avanzados, la diabetes y algunas enfermedades degenerativas, se pueden revertir mediante la dieta. Recuerdo cuando mis superiores aceptaban con reparo la evidencia de que una correcta nutrición era capaz de prevenir las enfermedades cardíacas y sin embargo negaban con vehemencia su capacidad para revertirlas cuando ya se encontraban en una fase avanzada. Sin embargo, a estas alturas resulta imposible seguir ignorando la evidencia. Quienes trabajan en el campo de la ciencia y de la medicina rechazan esta idea no solamente son obstinados, sino que también son irresponsables. Uno de los beneficios más interesantes de una nutrición adecuada es la prevención de enfermedades a las que se adjudica una predisposición genética. Sabemos ahora que podemos evitar las enfermedades genéticas aunque tengamos el gen o genes responsables de ellas, pero la financiación de la investigación genética sigue aumentando vertiginosamente debido a la convicción de que existen genes específicos que son responsables de determinadas enfermedades y también por la esperanza de que llegara un momento que seremos capaces de desactivar esos fastidiosos genes. Hoy en día, los programas de relaciones públicas de las compañías farmacéuticas describen un futuro en el que cada uno de nosotros tendrá la tarjeta de identificación, donde se catalogarán todos nuestros genes, los favorables y los perjudiciales. Gracias a esa tarjeta, cuando acudamos a la consulta de nuestro médico de familia, él nos recetará una única pastilla para suprimir nuestros genes negativos. Sospecho que estos milagros no llegarán a cumplirse y creo que una situación semejante acarrearía graves e imprevistas consecuencias. Estas quimeras no hacen más que oscurecer las soluciones eficaces y económicamente asequibles que ya existen para promover la salud. En mi propio laboratorio hemos trabajado con animales para demostrar que el desarrollo del cáncer se puede promover o detener mediante la nutrición, incluso aunque exista una predisposición genética muy importante. Hemos estudiado estos efectos con todo detalle divulgando nuestros hallazgos en las publicaciones científicas más reconocidas. Como podrás comprobar más adelante, estos descubrimientos no tienen nada de espectaculares y los mismos efectos descritos para los animales se han señalado una y otra vez también para las personas. Comer de la forma adecuada no solo previene la enfermedad, sino que además fomenta la salud y crea una sensación de bienestar físico y mental. Algunos atletas de talla mundial como Dave Scott, considerado el mejor triatleta del mundo y de una resistencia excepcional y estrellas como Carl Lewins, Edwin Moses, la gran tenista Martina Navratilova, el campeón mundial de lucha libre Chris Campbell, con el cual no tengo ninguna relación familiar pese al EPIDO, y la maratonista de 68 años Ruth Hedrich descubrieron que una dieta vegetariana o baja en grasas supone una ventaja considerable para su rendimiento. En el laboratorio hicimos el experimento de alimentar a un grupo de ratas con una dieta similar a la que toma la media de los norteamericanos, es decir, rica en proteínas de origen animal y las comparamos con otras ratas a las que administramos una dieta baja en proteínas animales. ¿Adivinas lo que sucedió? Con ambos grupos tuvieron la oportunidad de usar voluntariamente las ruedas para hacer ejercicio. El grupo al que se le había administrado una dieta baja en proteínas animales hizo mucho más ejercicio y se cansó menos que el alimentado con un grupo de dieta semejante a la que la mayoría de los norteamericanos lleva. Este es el mismo efecto que observaron estos atletas de primera categoría. Para la medicina oficial esto no debería ser novedoso. Hace un siglo que el profesor Russell Chittenden, famoso y reconocido investigador de nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, investigó si una dieta vegetariana podría afectar la capacidad física de los alumnos. Algunos de los estudiantes de sus compañeros de la facultad y él mismo adaptaron una dieta vegetariana. Cuando más tarde midió el rendimiento físico obtuvo los mismos resultados que nosotros conseguimos con nuestras ratas un siglo más tarde y eran igualmente espectaculares. Por otra parte también existe la cuestión de nuestra excesiva dependencia de los fármacos y la cirugía para controlar nuestra salud. Algo tan sencillo como alimentarse de la forma adecuada evitaría en gran medida los enormes costes derivados del uso de medicamentos, así como también sus efectos secundarios. Menos personas se verían obligadas a permanecer hospitalizadas, librando largas y costosas batallas con sus enfermedades crónicas durante sus últimos años de vida. Los costes de los servicios de salud y los errores médicos se reducirían y las muertes prematuras disminuirían notoriamente. De este modo nuestro sistema sanitario por fin protegería nuestra salud como debe ser. Inicios simples. Cuando miro atrás pienso a menudo que mi vida en la granja modeló mi forma de pensar de muchas diversas formas. Mi familia vivía en contacto con la naturaleza en todo momento. Durante el verano estábamos al aire libre, desde el amanecer hasta la puesta de sol, plantando y cosechando los cultivos y también cuidando los animales. Mi madre tenía el mejor huerto de la región y trabajaba duramente durante el verano para mantener a su familia bien alimentada con productos frescos de nuestra granja. Sin lugar a dudas, el viaje fue maravilloso. Nunca he dejado de sorprenderme por todo lo que aprendí. ¿Cómo me hubiera gustado que mi familia u otras personas cercanas hubiesen tenido a mediados del siglo XX la misma información que tenemos en la actualidad? De ser así, mi padre podría haber evitado su enfermedad cardíaca o haberse curado. Podría haber conocido a mi hijo menor que lleva su nombre y colabora conmigo en este libro. Podría haber vivido muchos años más con mejor calidad de vida. Mi recorrido a través de la ciencia durante los últimos 45 años me ha convencido de que ahora es más urgente que nunca mostrar a todo mundo que esta tragedia se puede evitar. La ciencia está ahí y se debe divulgar. No podemos aceptar sumisamente el sistema establecido y presenciar cómo nuestros seres queridos sufren sin necesidad. Es hora de ponernos de pie, aclarar las cosas y asumir el control de nuestra salud.